Hola, buenas tardes amigos, saluditos para todos y bienvenidos a una nueva receta del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas de maicena, vean, yo voy a estar utilizando una cajita de maicena que tiene 14 onzas, yo ya la tengo por acá, solo quería enseñarles la cajita del tamaño que era y también voy a utilizar una barrita de mantequilla y por último una latita de leche condensada y bueno vamos a poner esto por acá porque yo ya tengo mi traste acá listo, vamos a poner todos los ingredientes que no son muchos, solamente son 3 ingredientes, lo vamos a poner acá en nuestro traste que ya tenemos listo. Como ven estas recetas es bien fácil, con solamente 3 ingredientes vamos a tener unas galletas bien deliciosas hechas en casa, vamos a ponerle la mantequilla derretida, sin necesidad de andarlas comprando en la calle. Y ahora si por último vamos a ponerle la leche condensada, una latita que lleva nada más para una caja de 14 onzas de maicena. Ahora si, como ven ya están todos los ingredientes, vamos a mezclarlo perfectamente. Hasta que toda la mezcla esté bien hecha, que no tenga nada de grumos para hacer nuestras deliciosas galletitas. Y si amigos es lo que yo estoy revolviendo en la mezcla para mis galletas, pues les quiero invitar a que se suscriban a mi canal, que compartan cada uno de mis videos, que me comenten y que le escuchen a la campanita amigos, que no les cuesta nada. Y a mi si me van a ayudar un montón, porque Youtube va a recomendar mucho más mis videos cuando ustedes le escuchen a la campanita. Y ahora si ven, ya casi la mezcla ya está lista, como ven, es tan rápido para hacer unas galletas hechas en casa. No necesitamos tanto esfuerzo, es bien rápido. Y ven, ahora si ya la mezcla ya está lista. Y lo único que vamos a hacer ahora es ponerla por acá en la tabla, porque ya vamos a hacer nuestras galletitas, vean que facilito se hizo. No nos llevamos bastante tiempo, así que yo ya tengo mi traste por acá, donde vamos a poner las galletitas. Vamos a dejarlas de este tamaño, vamos a ponerlas por acá. Como ven, yo les puse un papelito de cocinar a mi molde, pero si no lo tienen, solamente le pueden poner un poquito de aceite al traste. Y esto, no necesitamos andar gastando tanto. Y aquí, vean, continuamos poniendo nuestras bolitas, ya terminamos de hacerlas. Ahora, vean, voy a hacerle un pequeño diseño a las galletitas, con solamente el tenedor. Y van a ver qué bonitas se miran a la hora de que ya las galletitas estén listas. Tienen un bonito diseñito ahí. Se van a mirar bonitas y bien deliciosas. La verdad, estas galletas salen bien ricas. Con tres ingredientes, fácil y rápido. Y ahora sí, la vamos a meter al horno por solamente 15 minutos, a 350 grados. Yo ya tengo mi horno precalentado, porque tiene que ser así. Para que se nos salga más rapidito, vean. Ahora sí, vamos a regresar en solamente 15 minutos. Bueno, vean, ya pasaron 15 minutos y ya las galletas ya están listas. Vean qué bonitas se miran. Vean el colorcito que tienen. Porque como son de maicena, pues tienen que estar un poquito blanquitas. No quiere decir que no estén bien doraditas, bien cociditas, pero así son. Pero vean qué ricas que miren. Y bueno, ahora sí, vamos a desmoldar nuestras galletitas. Vean, están bien doraditas por acá. Pero este es el diseño que tienen que tener las galletitas. La verdad es que se miran bastante ricas y huelen bien deliciosos. Vean las deliciosas. Ojalá que se les antoje, amigos. Y que siempre les invito a que se suscriban a mi canal, que compartan cada uno de mis videos, que me comenten qué les ha parecido la receta que están haciendo. Vean qué ricas se miran. También tostaditas. Y ahora sí, hemos llegado al final. Hemos puesto nuestras galletitas del día de hoy. Vean, ya están listas. Ojalá que les haya gustado la receta del día de hoy. Espero que me comenten y que me digan cuál es la receta que les gustaría que hiciera el día de mañana. Y ahora sí, vamos a dejar esta receta por acá, amigos. Y ojalá hayan llegado al final. Y nos vemos mañana en una próxima receta. Adiós.